¿Cómo se llama el perrito? Lola. Lola. Hola Lola. Oye, mi pregunta es la siguiente. Ustedes como dueños de un animalito tan bonito, ¿qué sienten al ver animales que están siendo quemados en la parrilla? ¿Le produce algo en su sentimiento saber cómo murió el animal? No, mire, la verdad es que no, porque encuentro, o sea, yo no soy experta en el tema de las regulaciones sobre la preparación de la carne acá, pero igual sé que hay leyes y que la idea de eso, en el fondo, es evitar el sufrimiento animal. A mí me da mucho pena ver un perrito en la calle que esté muriendo de hambre que ver un pedazo de carne que supuestamente fue creado como cualquier... ¿Pero cómo crees tú que murió el animal que está en Anticuche, en el tierrito? ¿Cómo te imaginas que tú crees que sintió dolor o no sintió dolor? Yo sé que la idea es que no se siente dolor, porque lo que yo tengo entendido es como un balazo a la cabeza y... o sea, no balazo, pero... ¿Y cómo te sentirías si estuvieras ahora en China, por ejemplo, y vieras, no sé, un schnauzer, un coque spaniel o algo tirado en la parrilla? ¿Te parece...? ¿Por qué ellos dicen lo mismo? Claro. No, eso para mí... O sea, yo no lo comería porque para mí un perrito es una mascota y es como parte de mi familia, pero igual me respeto su cultura en... ¿Respeta que se coman los perros? En tener esa opción, siempre que sea, como decido, que no sea una cuestión de... ¿Cómo debían ellos matar a los perros para que sea un proceso que a ti te parece que está ok? ¿Cómo habría que faenar este perrito? Que bueno, ojalá no haya... Ahí yo les mando a ellos, pero que sea un balazo o algo así instantáneo, hay que... Aunque sea un coque spaniel. Sí, no para mí, pero en otra cultura... Ya. Y... ¿Tú sabes, por ejemplo, cosa que la gente no sabe? Que un chanchito que se come aquí, cuando los faenan, tiene la edad de un niño de tres años. Un chanchito aprende más que el perrito a traer objetos, a sentarse, a obedecer, y sin embargo los matamos, pero nos oponemos a que se maten a los perros o a los niños. Es que todo eso lo encuentra una cuestión de cultura. Se podría decir que no está bien en otra cultura, como para nosotros no está bien comer a un perro, pero en la sociedad... ¿Tú crees que va a llegar algún día, que algún día, como decía Da Vinci o Plutarco, que algún día vamos a dejar de comer animales? Que va a ser, que lo vamos a considerar como algo demasiado tremendo, que nos comamos la carne del animal muerto, sus coágulos, sus fluidos íntimos, internos. ¿Tú crees algún día eso va a cambiar y que nos harían mejores personas o tú crees que va a ser siempre igual? Yo creo que más gente va a educarse sobre el tema y optar quizá por la opción de ser vegetariano. No, creo que sea una cuestión de sociedad dejar completamente esta opción para todo ser vegetariano. Bueno, muchas gracias. Chao Lola. Espero nunca verte en una parrilla. Chao Lola. Chao.